Bueno, estamos con Nico, el turco previtario. Bueno, Nico, necesitabas ese desahogo, necesitaba este equipo ese desahogo. Después de creo que pelear mucho y merecer quedarse con algo esta tarde, ¿no? Sí, creo que hoy en líneas generales hicimos un buen partido. Cuando no se te da el gol, a lo último parece que quizás te faltan cinco para el peso, pero son detalles. No se llenó el gol rápido, se encontraron con la comodidad de estar cómodo en el partido. Nosotros lo fuimos a buscar, creo que hoy con más herramientas que quizás otro partido. Se nos vio al final, pero bueno, hay que rescatar lo positivo, hay que seguir creyendo, mejorando, que es el camino. Venían de alguna manera en un punto importante frente a Colón, donde el equipo, con estos mismos atributos, con las ganas, con la enjundia. Equipos que hoy están arriba de ustedes en la tabla, pero bueno, que ustedes no son menos y que demuestran de qué valor tiene esta atlanta que quiere pelear, ¿no? Sí, creo que demostramos que tenemos un gran plantel, que al que le toque trata de darlo de la mejor manera. Lo importante es mantenerse ahí arriba, estamos compitiendo, hay que seguir empujando porque falta mucho y tenemos con qué, nosotros creemos nosotros. Y bueno, vamos a seguir intentando hacer fuerza y sobre todo meternos en un puesto reducido y quien te dice al final, pelear ahí arriba. Sentándonos en la jugada, que bueno, fue importante en el gol, bueno, la viste a venir la pelota, metiste el cabello, la pusiste en la cabeza y dijiste, le voy a romper el arco al arquero, no hay que dudar. Sí, fue un lindo desahogo, la verdad que vengo luchando un montón. Sí, se nota. Lo sabemos bien eso. Quiero estar en mi mejor versión, uno la lucha mucho por fuera, el día a día y estoy en búsqueda de eso y el gol de hoy es uniendo premio. Agradecerte puesto turquito y a quién hay que dedicar el gol. A mi familia, que está bancándome ahí siempre, sobre todo en los buenos momentos que es lo más difícil que un jugador y bueno, en la lucha que es lo lindo de este deporte. Gracias turquito. Gracias a vos.